Han existido investigaciones realmente con buen resultado, con éxito en la investigación, lo que redunda en algo muy importante para nosotros en general. Y después, bueno, hay muchas cuestiones particulares para destacar, que fueron progresivamente mejorando lo que es el esquema de trabajo del Ministerio Público de la Acusación. Y bueno, en el último año, ya y cerrando el año que viene el periodo nuestro, también es muy importante remarcar que creo que a lo largo de estos 5 años y medio que llevamos ya de trabajo en la gestión, el Ministerio Público ha ido progresando muchísimo en su integración, en lo que es la cantidad de personal que trabaja, en la dedicación del personal, en la especialización, en la capacitación, en todo el trabajo investigativo en general y en particular. Así que bueno, en general creo que para las próximas autoridades, que auguramos que los concursos se puedan llevar en tiempos adecuados y para hacer la sucesión en los tiempos correctos, creo que para la próxima gestión va a comenzar todo un periodo donde se pueda trabajar en articular y en pensar cuestiones ya más puntuales y específicas, porque creo que en lo que es todo lo macro, todo lo general, se fue concretando en el primer periodo del doctor de la Saba y en este periodo que yo estoy cerrando. ¿Cuáles son los objetivos, desafíos en ese tiempo, por lo menos en este que le queda a usted? Bueno, ahora quedan estos cuatro meses hasta el 20 de abril. Nuestro objetivo es dejar todo ordenado, bien ordenado en el marco de la Fiscalía General y también en el mismo alineamiento que le estamos dando a los fiscales regionales, para que dejen preparado todo el ámbito de trabajo, para que la nueva sucesión se pueda dar en forma continuada, sin que exista, digamos, un corte, que para nosotros los cortes que pueden significar temporalmente pueden complicar mucho el trabajo articulado que tiene que tener todo el Ministerio Público. Entonces, lo más adecuado es que la sucesión sea en los tiempos que están previstos legalmente y que a su vez nosotros dejemos preparado el terreno adecuado para que las nuevas autoridades continúen el trabajo, obviamente, con sus disposiciones y con su propio ímpetu, pero lo más adecuado es que exista una continuidad específica en el trabajo y que no haya un corte en el trabajo. Eso sería un poco lo más problemático, porque hasta que las nuevas autoridades puedan acomodarse, si existe allí un tiempo, un interregno, complica un poco el trabajo diario de los fiscales. Esto necesita, por la forma en que nosotros lo vemos, una dinámica de continuidad puntual y específica. Dentro de lo que es el marco de política criminal, hay algo que es lo diario, que es todo el delito de calle, que es el delito que se percibe y que genera una inseguridad en cada uno de nosotros, porque somos los que caminamos por la calle. Así que en eso se ha trabajado específicamente, que para nosotros es lo que es el delito de flagrancia, donde se ha tratado de fortalecer y dar lineamientos específicos. Esa era una línea que veníamos trabajando desde hace tiempo y después hemos procurado focalizar aspectos que no son de la política criminal tradicional, tratando de trabajar específicamente en todo lo que es la delincuencia propia de la violencia y corrupción institucional, donde se han creado unidades específicas en la provincia, todo lo que es delincuencia económica, donde uno puede ver específicamente logros muy importantes en las distintas fiscalías regionales, que se da a partir de una política criminal específica. Yo siempre marco que nosotros, yo fui fiscal regional en Rosario en el 2011 y en el 2014 comenzamos y la primera unidad fiscal especial de delincuencia económica la creamos allí. En el 2015, producto del movimiento Ni Una Menos, creamos la primera unidad fiscal de delito de violencia contra la mujer, que hoy ya en toda la provincia se ha logrado instalar esto como una situación que para nosotros es prioritaria, se ha cambiado mucho la dinámica de trabajo en todos estos delitos, se ha dado un ímpetu y lineamientos específicos. Obviamente que hay que mejorar y hay que corregir muchísimas cosas, pero los lineamientos están dados específicamente y creo que los logros también están dados. Uno mide de estos tipos de delitos cuántos resultados había en el sistema viejo y cuántos resultados hay en otras provincias y ve que los números son importantísimos.